Continuamos con los videos de Pokémon Stadium 2, este video vamos contra el Team Rocket, los Grun y los Ejecutivos, venga, vamos a elegir el equipo, y listo, Team Rocket Battle 1, primero contra Grun, tiene Veneno, Tierra, Bicho, vamos a elegir a, y listo, venga. Primero Pokémon es, Mewtwo, contra, Graveler. Picebeam, y listo, segundo Pokémon, y es, Pinako, Pinako, Ice Beam, y, resiste el ataque, Pinako, Pinako, Self-Destruer, Autodestrucción, Cerca Mewtwo. El último Pokémon es, Weezy, 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 Pokémon, The number of remaining Pokémon is 3 to 1. This battle has become one-sided. Tengahami itu, Psycheek, Psikiko. Y... PAAAAAAA! Y listo. Vamos a la siguiente batalla. Battle 2. Battle 2. Batalla número 2. Contra Grunt. Tiene un equipo balanceado. Vamos a ver. Cambio. Tiene un equipo balanceado. Y... Listo. Otro Rocket Grunt quiere batallar. ¿Cómo va a responder a esta amenaza? Oh-oh. Pimpa-dum. Contra. Tiene un equipo balanceado. Tiene un equipo balanceado. Tiene un equipo balanceado. Sacrify. Fuego sagrado. Sacro. No sé cómo se diga. PAAAAAAA! TÓXIC! TÓXIC! Siguiente ataque es... Antes de... Protec... Se protegió al mismo. 26! CUAL! TODO! TEMATO! PAAAAAA! PROTECCIÓN. ¡PROTECCIÓN! ¡PER FAYÓ! SACRIFIER! CUAL! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Narco! ¡Ese KO! ¡Va a traer un nuevo Pokémon! ¡El segundo Pokémon es! ¡Oh! ¡Es Spinarak! ¡Es la espía de batalla! ¡Protect! ¡Protección! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡No! ¡Eso es... ¡Eso es... ¡Sacrifier! ¡Pum! 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 ¡Eso es... ¡Pum! ¡Wow! Espinarno 1 El último Pokémon es Drowzee Drowzee Protección, protect Protección Y se protegió Funcionó esta vez El Cuec Enejo Y Protección Pero falló Y Y Y listo Adicional damage In an already difficult situation A hot battle is unfolding Protección Y listo Terremoto Airquake Boom Now Adicional damage Drowzee Siguiente Pokémon Siguiente Pokémon Mío es Lugia 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 Aeroblast Y Y Pow Aeroblast Recon Listo Aeroblast 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 Vamos Vamos a la siguiente Batalla Contra Batalla Número 3 Baron Tring Ejecutivo Ejecutivo Vamos Vamos a ver 1 2 3 Y No Y Listo Mi primer Pokémon es Ojo Contra Mok Mok Ancient Power Poder Ancestral Pah Sluge Bomb Bombalo Tumbalo Te� Aeroquake Teemoto Tum Dejame Sales Tum 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 Aeroblast Tum 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 ¡Ancien Power! ¡Mukep! ¡Ciento Pokemons! ¡Likiton! ¡Sacrify! ¡Fuego Sagrado! ¡Fuego Sacro! ¡Pam! ¡Trustración! ¡Adiós! ¡Fuego Sagrado! ¡Ciento Pokemons! ¡Mewtwo! ¡Psychic! ¡Psychic! ¡Pam! ¡Pam! ¡Y listo! El ultimo Pokemon de ella... ¡Vail Plumon! ¡Villipep! ¡Vail Pepe! ¡El número de Pokémon restos es 2 a 1! ¡El 10 de la batalla continúa! ¡Psychic! 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 ¡Pam! ¡No tiene másSD! ¡No hay más Survivorailable de Pokémon restos! ¡Y listo! ¡Y es el torneo! ¡A la batalla! Continuamos Batalla número 4, Battle 4 Contra el ejecutivo Y listo Esta es una batalla contra un ejecutivo de Rocket Team Esperamos que el campeonato pueda aportar a Rocket Team y continuar batallas contra los líderes de Jhin Contra ¡Victoria! ¡Bam! Y... ¡Airquake! Terremoto ¡Pah! ¡Pah! Y... ¡Sluge Bomb! ¡Bombalo! ¡Fue envenenado! ¡Sacrifier! Y... ¡Pah! ¡Volpe Crítico! ¡Volpe Crítico! ¡Siguiente Pokémon es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Mystery Boss! ¡Misdreibus! ¡Misdreabap! ¡Misdreabap! ¡Ehh! 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 ¡Volpe Crítico! ¡Pah! ¡Pah! ¡Maldición! ¡Curse! ¡Pah! 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 Hodoom Crunch Triturar, creo que así se llama Airquake Ese batalla es esta batalla ¡Eso es! ¡Está claro! ¡Y listo! Team Rocket, ¡Clear! ¡Y listo! Gracias por ver el video, ¡Saludos!